Hola, soy Carlos Flores y puedes decirme Charlie. Soy economista y maestro de Mindfulness a nivel profesional. Actualmente trabajo en una empresa de tecnología con más de 15 mil personas alrededor del mundo. ¿Qué hago ahí? Guiar a mis compañeros a cultivar su bienestar mental a través del Mindfulness. Trabajando en esto, me he encontrado que uno de los principales obstáculos para vivir una vida plena es el exceso de estrés. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, México es el primer lugar a nivel mundial en estrés laboral. Tres de cada cuatro trabajadores viven en condiciones de estrés. También, según la revista Expansión, tres de cada diez mexicanos experimentan síntomas de ansiedad y depresión por el COVID-19. Esto representa a 38 millones de mexicanos. Ciertamente, hoy nos estamos enfrentando con uno de los escenarios más complicados para vivir plenamente. El estrés está a la vuelta de la esquina, en todas las esquinas. Probablemente en este momento digas, chale, ojalá pudiera adelantarme a esta época de mi vida tan fácil como adelanto una película o una serie. La realidad es que esto no es posible. Sin embargo, tenemos mucho margen de maniobra para poder actuar y trabajar para llegar a nuestro bienestar. El bienestar se alcanza a través de diferentes acciones complementarias, como tener una alimentación balanceada, hacer actividad física constantemente, o ir a terapia, entre otras actividades. El día de hoy te compartiré una de las acciones que, según la ciencia, son de las más efectivas para alcanzar un bienestar emocional y mental a través de la reducción de estrés. Pero antes hay que conocer, ¿qué es el estrés? Detente un momento y pregúntate, ¿qué es el estrés para mí? Seguramente contestarás algo como, es cuando me duele la cabeza por trabajar mucho, o es cuando empiezo a temblar porque tengo miedo, o es cuando me enojo y grito porque ya no aguanto más. Todas estas manifestaciones de estrés son correctas y válidas. Sin embargo, solo son eso, manifestaciones o síntomas de que estás experimentando estrés. Entonces, ¿qué es el estrés? El estrés es la reacción de un organismo ante determinados estímulos repetidos. Voy a detenerme un poco aquí. Es una reacción en un organismo, o sea nosotros, tú y yo, a causa de diferentes estímulos repetidos. ¿Cuáles son estos estímulos? Puede ser literalmente lo que sea, desde una notificación en tu teléfono hasta que te persiga un león. Si de algo nos podemos dar cuenta, es que el estrés es causado por estímulos. Entre más estímulos, hay una mayor probabilidad de estresarnos, de estar alertas. En mi experiencia como maestro de Mindfulness, me he encontrado que la mayoría de las personas le ponen una etiqueta negativa al estrés. Básicamente, consideran que el estrés es malo. ¿Qué piensas tú de esto? ¿El estrés es bueno? ¿Es malo? Te puedo confirmar una cosa. Si los seres humanos no nos estresamos, no seguiríamos existiendo. Nos hubiéramos extinguido hace mucho tiempo. Ya que el estrés es aquello que nos mueve a hacer cosas. ¿Ese rugido en tu panza porque tienes hambre? Estrés. ¿Esa sensación de nervios antes de un partido importante? Estrés. ¿Esa energía que tienes al huir de algo que te da miedo? Estrés. El estrés es un mecanismo de supervivencia para los seres humanos. El estrés no es ni bueno ni malo. Simplemente es. Es un proceso tan natural como la respiración o la digestión. Sin embargo, hay un dicho que aplica muy bien para lo que estamos explicando. La dosis hace el veneno. ¿Sabías que puedes morir por tomar un exceso de agua? ¿O por hacer exceso de ejercicio? Ambas son cosas buenas e inclusive necesarias para vivir sanamente. Pero en exceso son peligrosas. Igual que el estrés. Entonces el problema no es estar estresados. Sino que es estar estresados en exceso. No puedes eliminar el estrés de tu vida. De hecho, no te conviene. Pero lo que sí puedes hacer es reducirlo a un nivel funcional para que te permita vivir una vida de manera plena. Y aquí me gustaría presentarte al Mindfulness. ¿Qué es Mindfulness? Mindfulness. En español se traduce como atención plena. Y según su creador John Kabat-Zinn, Mindfulness se define como la conciencia que surge al prestar atención a propósito en el momento presente sin juicios. Detente un momento y pregúntate. ¿Dónde está tu atención? ¿Está en este video? ¿Estás en otra cosa? Date cuenta. ¿Dónde está tu atención? Vimos anteriormente que el estrés es causado por estímulos. Entre más estímulos, más estrés. ¿Pero por qué los estímulos son estresantes? Porque llevan tu atención de manera automática hacia otro lugar. Nosotros los humanos tendemos a vivir en piloto automático. Columpiándonos de estímulo en estímulo, sin detenernos, a darnos cuenta de lo que está pasando. Y sin tener conciencia de dónde está nuestra atención. Observa esta pelota detenidamente. ¿Cuánto tiempo crees que puedas prestar atención sin distraerte? Según un estudio realizado por Microsoft, el promedio de atención del ser humano es de 7 segundos. Sí, escuchaste bien. 7 segundos. ¿Y qué pasa después de ese tiempo? ¿Y qué pasa después de ese tiempo? La distracción. Cuando nos distraemos, nuestra mente tiende a ir hacia dos lugares. ¿El pasado o el futuro? Aquí son los únicos lugares en donde nos podemos estresar. Por ejemplo, en el pasado, cuando recuerdas la última vez que hablaste en público, se te salió un gallo y todo el salón se burló de ti. O en el futuro, cuando recuerdas ese proyecto que tienes que entregar en una semana y ni siquiera lo has empezado. Son situaciones ficticias, sí. Pero al estar en tu mente, ésta detecta que son ciertas y comenzarás a experimentar estrés. Antes se pensaba que la atención era binaria. Está y luego no está. Prendido y apagado. Pero eso está muy lejos de ser verdad. De hecho, nuestro cerebro es capaz de darse cuenta que se distrajo. Y tú tienes la facultad de darte cuenta que te distrajiste de la pelota. Y puedes regresar de nuevo la atención hacia ella. A este proceso lo conocemos como ciclo de la atención. Y a través de la repetición deliberada de este ciclo, podemos fortalecer nuestra atención. Reduciendo el piloto automático y por añadidura, el estrés. Básicamente, el repetir este ciclo de manera deliberada, puedes desarrollar una mayor conciencia y control sobre tu atención. Y aquí es donde entra la meditación. Al meditar, nos encontramos en un lugar en el que podemos repetir deliberadamente el ciclo de la atención. Meditar es equivalente a ir al gimnasio, solo que en vez de tus músculos, estás desarrollando tu atención y tu conciencia. En la meditación tipo mindfulness, existe un objeto al cual le prestamos atención. Por lo general, es tu respiración. Durante un periodo de tiempo, observarás con curiosidad tu respiración. Naturalmente, tu mente se va a distraer. Recuerda que esto es normal. Cada vez que inhalas, exhalas. Cada vez que pones tu atención, te distraes. Así funciona el ciclo. Al distraerte, te encuentras con una oportunidad única de regresar a tu respiración. Y al regresar deliberadamente a ella, has terminado una repetición del ciclo de la atención, fortaleciendo tu conciencia y tu atención. De ahí el término atención plena. La evidencia científica de algunos estudios de Cambridge demuestra que una práctica constante de meditación tipo mindfulness puede ayudar a reducir el estrés, aumentar la calidad del sueño, reforzar el sistema inmune, mejorar el rendimiento académico y hasta perder peso. Cada día hay más evidencia de que el mindfulness es una herramienta clave en el desarrollo de la conciencia. Date un momento e investiga un poco más. Hay evidencia de su efectividad desde el deporte, la medicina, la educación y hasta en las empresas. Desde 10 minutos diarios pueden ayudarte a ver cambios significativos. Para cerrar, me gustaría compartirte un consejo de mis maestros en esta disciplina. Los beneficios del mindfulness se obtienen 99% de la práctica y 1% de la teoría. Hoy, tienes la oportunidad de comenzar a retomar el control de tu vida, a desarrollar tu conciencia y vivir plenamente a través del mindfulness. ¿Qué opinas? ¿Comenzamos? Gracias. 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 Gracias.